A las 7 de la noche de este jueves 12 de marzo, el Bayupar Fútbol Club jugará como local ante Fortaleza Fútbol Club en el Estadio Armando Maestre Paballó por la séptima fecha del torneo Betplay. Para este compromiso, John Bello y Júber Mosquera son las novedades en reemplazo de Nelson Palacios y Odasir Pérez, quienes salieron lesionados del partido en Bogotá. José Barrios Nuevos, quien tuvo que ser reemplazado finalizando el juego anterior por molestia física, se recuperó y está dentro de los convocados. El juvenil Aldair Solano del municipio de Albania, La Guajira, será el principal movimiento dentro del equipo principal en el medio campo tras las ausencias de los lesionados Sarami Rodríguez y Nelson Palacio. Los convocados son Santiago Rodas, Kevin Mier, Luis Moreno, José Cuenú, José Barrios Nuevo, Johan Restrepo, Aldair Gutiérrez, Aldair Solano, Andrés Padilla, Tomás Velázquez, Andrés Córdoba, Luis Peralta, Juan Arrieta, Jane Botero, Júber Mosquera y John Bello. El ingreso al estadio será desde las 5 de la tarde. Como recomendación por parte del puesto de mando unificado, las personas que tengan malestares generales como fiebre o gripa no asistan al escenario, medida que se está tomando en todos los estadios del país por el coronavirus.